Ha pitado Julio Quintana, ya se juega aquí Chile-Perú, Claudio Bravo la saca de esta manera el arquero chileno Bravo. Falta de Vargas, Chile con Aranguis, la aguantó bien Asco, Escarrillo dio una para Advíncula y pasó Advíncula para tirar el centro. Va Advíncula para pasar en el área y espera Guerrero, logró elaborar el equipo peruano por el costado. Resolvió de esta manera Claudio Bravo desde la esquina, jugará Perú en la primera pelotita parada del partido, Vicente. Muy bien, Advíncula, pasa por la espalda de Carrillo, que hace una pequeña diagonal, Sociedad, el extremo derecho con el lateral derecho peruano desdoblando. Tiro de esquina para Perú, tiro de esquina, Cerveza Cristal, a ver quién le va a entrar a Perú. Central es Carlos Zambrano, a ver cómo sale Perú de la presión de Chile, Advíncula. Aguanta Advíncula a Bocellur, claramente se notan los duelos individuales que plantea el partido. Bocellur sobre Advíncula y hay un tema que es importante, que el público fije dónde es la zona de recuperación de balón de cada equipo. Chile recupera o intenta recuperar en campo peruano. Los peruanos esperan que el equipo chileno pase la mitad de la cancha para intentar ser agresivo en la marca. Largo el balón para Urla, tiene André Carrillo, se suma Advíncula, Carrillo para apoyar. Está Carlos Ascues, va el equipo peruano por ese lado, Ascues, y ahora tiene espacio para tirar el buen centro. El centro buscando a Paolo. La salida del central, trata de aparecer Bocellur, la marca es de Advíncula. Resbalando, pero igual la pudo sacar y la va a encontrar Guerrero. Bandera, la tiene Díaz. A la banda para Bocellur, armaron la pared, sin embargo trata de cubrir Advíncula. Advíncula, falta de Bocellur, falta en ataque de Bocellur a Advíncula. Advíncula, falta de amarilla. Por detrás lo venía tomando Bocellur a Luis Advíncula. Advíncula. La orden de Bengochea fue que le va a pegar Yotun, la van a mandar al área. ...de la cancha, que tiene como característica principal la recuperación de balón. Delgado, va Delgado para el individual. Delgado, abajo la marca de Advíncula para sacarla del campo. Tendrá un balón detenido Chile. Tiro de esquina para Chile. Alexis Sánchez y comienza a pasar Enríquez. Y la tiene Alexis Sánchez. Volvió Advíncula para retardar, pero insiste... Por favor, básicamente, la morta de PT tomo.